Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre la tabla, la tabla periódica, ¿ok? Acordarnos siempre, ¿no? Tenemos los grupos que van de forma vertical, ¿sí? Si te das cuenta, son 18 grupos, ¿ok? Los dos primeros pertenecen al subnivel S, terminan en la configuración electrónica S, ¿ok? Los del grupo principal vienen a ser los no metales desde el grupo 13 al grupo 17, ¿sí? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Y en los gases nobles, claro que nadie los toca, ¿no? Los gases nobles son exclusivos, no se juntan con nadie, ¿ok? Esto pertenece al principal. Los metales de transición, que van a pertenecer a la configuración D, terminan en la configuración del difuso, van a pertenecer todos los del grupo D, ¿cierto? Te acuerdas 1B, 2B, regresa 3B, 4B, hasta el grupo 8B. ¿Por qué se cuentan 18 grupos? Porque se desglosan de acá del grupo 8B, ¿sí? 8, 9 y 10. ¿Ok? Y tenemos, al final tenemos a los que terminan en el grupo, en la configuración F, que son los fundamental, ¿verdad? Tenemos a los lantánidos y a los altínidos, que estos vienen del grupo 3B, que desglosan de ahí, me forma un nuevo grupo, un nuevo subnivel, que es el subnivel F. ¿Sí? Acuérdate, los grupos son de forma vertical y los periodos son de forma horizontal. ¿Ok? Todos los elementos de la tabla periódica que están en el mismo grupo comparten similares propiedades. Tienen propiedades parecidas o incluso algunas iguales. ¿Ok? No te olvides de eso. A ver, para empezar, metales alcalinos. Rápido, ¿eh? Tenemos al litio, al sodio, al potasio, rubido, al sodio, francio. 1A. Termina en la configuración S1. El hidrógeno no se considera, tú sabes que no se considera porque es un no metal. ¿Sí? Alcalinos térreos, configuración S2. Termina en S2. ¿Sí? Tenemos al perilio, al magnesio, al calcio, al estroncio y al bario. Los metales de transición son todos estos que están acá, que pertenecen al subnivel D, al difuso. ¿Sí? Terminan entre D1 a D10. Son buenos catalizadores, participan ayudando a las enzimas, las enzimas a ser biocatalizadores en nuestro organismo. Son buenos conductores de la electricidad, del calor y la electricidad también. Los metales de transición interna pertenecen a los del grupo F, ¿cierto? Están, que pertenecen al fundamental. ¿Sí? Tenemos a los lantánidos, actinidos. Acuérdate, siempre los lantánidos van a acabar en 4F y los actinidos van a acabar en 5F. ¿Sí? Pertenecen al grupo 3D. El grupo 3, 3A, los boroides, el boro, el aluminio, el galio, el indio y el titanio. ¿Sí? Ellos terminan en P1, me parece. Los carbonoides, 4A, terminan en P2. Tenemos al carbono, silicio, germánio, el estaño y el plomo. ¿Sí? El 5A, los nitrogenoides. Tenemos al nitrógeno, fósforo, al arsénico, al antígeno, antimonio y al bismuto. ¿Sí? 5A. El grupo 6A, los anfigenoides, también llamados calcógenos. No te olvides, anfigenoides o calcógenos. Terminan en P4, oxígeno, azufre, selenio, telurio y el polonio. El grupo 7A de los halógenos. Halógenos. Estos tienen en particular participación en lo que son los, forman las luces de los focos, de los fluorescentes, de los focos ahorradores. ¿Ok? Ahora se utiliza bastante esto de los, también de los halógenos. ¿Ok? Terminan en P, en P5. Tienen son sólidos, líquidos y gaseosos. Tenemos el flúor, cloro, bromo, yodo y el astato. ¿Ve? El grupo 8A. Tenemos a los gases, a los gases nobles. El helio, el neón, el argón, criptón, xenón y radón. Todos ellos tienen la estabilidad deseada. Tienen 8 electrones en su capa de mayor nivel, a excepción del helio, que solamente tiene 2 y con eso le, le sobra y le basta. ¿Cierto? Listo. A ver, los metales. ¿Ves ahí la tabla periódica? Todo esto son los metales. ¿Por qué son metales? Porque van a, van a ceder sus electrones. Siempre van a, van a ceder los electrones, van a perder. ¿Sí? Van a perder sus electrones para poder iniciar los no metales. Son buenos conductores de la electricidad. Son dúctiles, maleables, formanilo, se pueden hacer láminas. La mayoría se encuentran en estado sólido, a excepción del mercurio, que está en estado, en estado líquido a temperatura ambiente. Tienen un brío metálico, o metales, o no tienen un brío metálico, reflejan la luz. Cuando se combinan con el oxígeno, van a formar los óxidos básicos. Y con el hidrógeno, el hidrúro metálico. ¿Ok? Los no metales. Tenemos a los no metales. ¿Ok? Obviamente, el helio y el neón no entran ahí. ¿Ok? Son, son malos conductores de electricidad. Reaccionan, cuando reaccionan con otros elementos metálicos, tienden a, a ganar electrones. Por eso es que se reducen. Hacen que el otro elemento se oxida. ¿Cierto? La mayoría de esto, cuando se unen entre ellos, entre los no metales, van a compartir electrones, van a formar enlaces covalentes. No tienen brío metálico, son opacos a la luz. Y cuando se unen con el oxígeno, van a formar lo que es un óxido ácido, conocido como el anidrido. Los metaloides. Acá tenemos a los metaloides. Estos de acá se van a comportar como metales o también como no metales, dependiendo de la situación. ¿Ok? La temperatura o presión tienen que ver dependiendo de su comportamiento. Albor, alboros, silicio, germán, el astato, el antimonio, el telurio y el polonio. A ver, variación de las propiedades de los elementos químicos. ¿Ok? Acuérdate esto. Radioatómico, carácter metálico. El radioatómico siempre va a ir aumento de derecha hacia izquierda y de abajo hacia arriba. Estos dos, en realidad, el carácter metálico y el radioatómico, van a ir en aumento de derecha hacia izquierda y de arriba hacia abajo. En cambio, la energía de ionización, la electronegatividad y el carácter no metálico, van a ir de izquierda a derecha en aumento, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. El radioatómico es la distancia que existe entre dos núcleos de dos átomos. ¿Ok? La distancia que existe entre dos núcleos y dos átomos. El carácter metálico le confiere a un átomo cuando tiene la facilidad de perder sus electrones. Es proclive a transformarse en un catión porque va a perder los electrones. La energía de ionización es cuando un átomo, básicamente los no metales, tiende a quitarle o a transformar, más bien dicho, a otro átomo metálico en un catión con la mínima energía posible. La energía de ionización es cuando un átomo no metal tiende a transformar a los metales en cationes con la energía mínima. Le quita uno o dos electrones. La electronegatividad se parece a lo que es la energía de ionización. También lo representan básicamente los no metales, que dicen que al tener más electrones en su capa de mayor nivel, tienden a jalar los electrones de los metales para unirse a ellos. ¿Sí? A través de la electronegatividad. ¿Ok? Y el carácter no metálico es lo contrario a esto, ¿verdad? El carácter no metálico. Obviamente los no metales van a robarle, van a quitarle los electrones a los metales. ¿Sí? El carácter metálico es entregarle los electrones para poder unirse.